Ejercicio para fortalecimiento del cuádriceps y específico para el tendón rotuliano. Nos colocamos de pie. Colocamos algo que nos eleve el tabón. Bien un disco de pesas, bien una toalla, bien el antiguo que queramos. Ejercicio consiste en lo siguiente. Levantamos la pierna contraria y en apoyo unicodal vamos a agacharnos, pero sin que la rodilla pase por delante de la punta del pie. ¡Gracias!